Me siento muy orgulloso, reitero, de estar entregando estas tabletas. No vamos a parar, vamos a seguir trabajando. Siéntanse orgullosas y orgullosos. Lo que ustedes están haciendo, formándose, el día de mañana va a servir para algo fundamental, que es formar a otras personitas, a otros jóvenes talentosos, a otros hombres y mujeres brillantes, para que tengamos un camino de éxito. La educación es la formadora y la base de todos. Por eso me siento muy orgulloso de ustedes. ¿Por qué? Porque seguimos manteniendo las cifras, en primer lugar, en matemáticas, en formación, en español. Somos el Estado que está en primer lugar y no queremos bajar ese primer lugar. ¿Y eso saben quién lo han logrado? Las maestras y los maestros. ¡Gracias!